La guitarra que utilizó Kurt Cobain durante la grabación del célebre concierto Unplugged de Nirvana en 1993 se rematará en una subasta el 19 y 20 de junio en Los Ángeles, con un precio estimado de salida de un millón de dólares. La guitarra semiacústica que será puesta a la venta por la Casa Julienz es un modelo raro, la D-18E, fabricada por el luthier estadounidense Martin, que hizo solo 302 ejemplares, este de Cobain en 1959. El concierto Unplugged, grabado en Nueva York el 18 de noviembre de 1993, sucedió en pleno apogeo de Nirvana, la banda del rock más emblemática de los 90, que cristalizó en torno suyo un movimiento musical, el grunge.